Vamos con información de Juan Salvador Delgadillo, declaraciones de este gran lanzador tabasqueño, también de Mario Jiménez y por supuesto todos los detalles de la pretemporada de Olmecas de Tabasco. Y bueno, la expectativa siempre es personal de mi lado, estoy muy contento de poder estar compitiendo nuevamente aquí con el equipo Olmecas de Tabasco que me estén brindando una nueva oportunidad. La expectativa personal, como te lo dije ahorita, es amplia, es grande. Yo sé que han pasado muchos años, han pasado adversidades que afortunadamente he superado y creo que estoy preparado, estoy preparado tanto física como mentalmente para poder tener una temporada en la que responda principalmente a las expectativas personales y de la organización. Muchas veces es complicado hablar de números, pero estoy seguro que voy a poder aportar lo mejor tanto con la experiencia que tengo y el deseo que tengo de que mi carrera pueda yo seguir mostrando buenos resultados. Olmecas de Tabasco estoy seguro que este año va a dejar de ser el concepto que tenían muchos nuevos. profesores, la verdad, han llegado muchísimos compañeros que han jugado mucho del gol. Tenemos muchísimo material actualmente, tanto en el picheo como en el bateo, en el que podemos creer de que vamos a ser un equipo muy competitivo, no solamente conformarnos con participar como siempre nos decían, como lo comentan a ellos. Creo que estamos en una gran posición de pelear para pasar a playoff y hacer un excelente papel. Ya ahorita venimos con más experiencia y tratando de ya consolidar una buena temporada y una buena carrera ya con Olmecas. Ya llevamos un buen rato haciendo números, que es lo importante y ahorita ya toda la experiencia que he adquirido desde que debuté me ha ayudado bastante. Tanto en el 2019 me ayudó bastante tener bastantes salidas, tener bastantes apariciones. Me ha ayudado a agarrar esa confianza, más confianza todavía, para poder catapultarla y consolidarme en la liga. La meta de Olmecas es llegar a playoff y poder conseguir el campeonato. Ahorita se ve un equipo muy conjugado, jóvenes, experiencia y la verdad es un equipo ahorita que está muy unido, es una gran familia. Como he platicado con Chito, siempre me da consejos, me trata de aconsejar que siempre sea agresivo, siempre esté retando a los bateadores, que nunca me vean con temor en la loma, que eso es lo primordial. Ya reportó el norteamericano Derrick Luke, por cierto, el infil Dilson Herrera fue baja ya que firmó un contrato de ligas menores con los azulejos de Toronto y el próximo viernes Olmecas de Tabasco reciben su primer juego de pretemporada al Águila de Veracruz en el Parque Centenario.